11 de septiembre de 1888 En la madrugada en Asunción del Paraguay fallecía Domingo Faustino Sarmiento hijo de José Clemente Sarmiento y de Doña Paula Albarracín había nacido en febrero de 1811 con la patria en San Juan Este sábado se recuerda el Día del Maestro en honor al Padre del Aula Domingo Faustino Sarmiento Realmente es una persona que por su carácter y por su andanza por la vida ha dejado tanto personas que fueran a favor como en contra pero realmente la labor que ha dejado en favor de la educación en nuestro país es necesariamente plausible, rescatable, valorable y debe ser año a año recordado como el único maestro que llegó a la primera magistratura del país fue autodidacta, autodidacto como decía Ricardo Rojas que escribió sobre él y lo ha considerado realmente un titán hombre de fuertes convicciones Sarmiento se ganó amores pero también odios fruto de sus luchas con la espada, con la pluma pero sobre todo con la palabra en primer lugar porque era una persona muy muy peleadora peleadora por su carácter él era indomable entonces le endilgaba al mismo Bartolomé Mitre que pudo haber considerado ser su amigo que a él no le quedaban amigos porque cuando era necesario defender una idea propia que él, las ideas que tenía eran propias de él necesariamente hacía triunfar la idea pelea por sobre hasta las amistades o sea que fue una persona que a sable y espada y sobre todo con la pluma que era su espada él peleó contra todo imagínense en Buenos Aires donde él era un advenedizo peleó a favor de los porteños y después contra los porteños fue famosa una sesión del Senado donde un senador porteño le endilga no ser de la aristocracia entonces Sarmiento le responde con su bozarrón porque tenía un bozarrón era muy boca sucia Sarmiento, ustedes no lo crean era de una altura imponderable un fortachón le dijo bueno, yo soy de la aristocracia de la escuela de la aristocracia real que hay en este país y no de la aristocracia con olor a bosta como son ustedes a ustedes se les da vuelta y no se les cae ni una idea Sarmiento puede considerarse realmente el arquetipo de argentino argentino y americano un ser que no tiene antecedentes en Europa entre los prohombres de Europa y que en nuestro país tampoco tiene ejemplos así que realmente a él se le debe la educación primaria pública, gratuita tal cual como la conocemos en nuestro país hay mucho por conocer en la vida de este prócer pero nos queda esa imagen de fundador de escuelas hay que educar al soberano hay que hacer de toda la república una escuela y al bajar del sillón presidencial dejó miliares miliares de niños en condiciones de mejorar y de progresar en base a las primeras leyes a ver le diste el alma en base a las primeras leyes en base a las primeras leyes en base a las primeras leyes